hola bienvenidos a mi canal esta vez quiero hacer algo diferente hoy les traeré un vídeo muy especial se trata de viendo todas mis colecciones de juguetes de bluey la primera figura que veremos es obviamente bluey mira la está bueno no no les estoy obligando de que lo vean pero aquí está y tengo alguna mancha que estoy tratando de que pueda ay 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 perdón se me cayó protagonista luego la segunda figura es bandit el papá de blue y luego el otro otro bandit si con esta expresión dejarme en los comentarios de como si de como si esta expresión tiene un nombre luego la otra figura es el de muffin y también trae dos conos y la ponemos la segunda figura que veremos es jim book el la mejor digo el mejor amigo de bluey así que lo ponemos aquí y los objetos que incluye él es este de mal babisco de fogata y la fogata la otra figura que veremos es bingo con su escura no me gusta me gusta no me gusta me gusta no lo encuentro pues bueno perdón estoy algo crazy estoy crazy ay dios ahora la dejamos así ok no quiero alargar el video así que ok la otra figura que veremos es otra bingo con la cara de por favor luego volvemos a bluey aquí está y no encuentro su escura al parecer se cayó y no sé en donde está ya no sé en donde está por lo que no pero bueno aquí está luego ya está colneo no sé si se llama butter shake o bottle milk o bottle sugar no sé déjenme en los comentarios de cuál es su nombre de este caballo porque no sé si es eso aquí tenemos a honey pero no es de este set y aquí está bluey el de el de este set tenía la paja pero o sea el coso de eso no sé luego vemos a Indy ay dios ahora como ya lo ordenamos aquí está la mesa del set de scooter luego volvemos a chili aquí está ignórelo luego vamos a a este sombrero de chef déjame buscar el de la figura que proviene de esto y es nada más y nada menos que bingo y se lo ponemos una una chef pero no viene esto no solo viene esto sino que también viene esto donde en un episodio que no me acuerdo se llama creo que se llama el restaurante de bingo luego viene con esta bluey con esto y creo que se llama fancy restaurant el restaurante sexy o restaurante gurney no sé luego aquí está socks aquí está lo dejamos aquí luego el próximo es chloe aquí está bonita amiga de bluey se cae porque su pierna de esta figura o sea la pierna de chloe de esta figura está como que como que flexible aquí está otra chloe luego vemos a snickers que no se puede parar bueno si se puede se supone pero como su pierna está algo pequeña y esto está algo largo pues lo dejamos así lo dejamos así luego las dos últimas figuras es bluey otra bluey con cara de por favor lo mismo como el de la otra y luego y luego aquí está a bluey el del set de caravano o sea el de la camioneta esa y eso es todo por ahí esto no sólo no tengo no sólo tengo esta figura sino que tengo otro más que lo usare para la segunda parte así que este es brails y browser júnior y nos vemos a la próxima chima